bastante acorragado eh digo bastante es bastante, yo te la cague por el no 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 que onda gente como estan? vinimos a un nuevo video esta vez estamos con un nuevo reto del amigo David Aruho 210 que nos dice, te pongo un reto Goku de las películas de 90.000 unidades y Nail contra el Capitán Ginju Jizz, Guldo, Raccoon y Freezer Forma Final con sus 3 millones, bueno el Freezer Forma Final tiene 3 millones de poder tiene mas, pero bueno no, aun asi intentaremos derrotarlos a ver, asi que bueno antes de comenzar como siempre muy fuerte y tiempo infinito asi que bueno, ahora si vamos a elegir los personajes primero voy a comenzar con Nail yo lo tenia preseleccionado pero no se que paso, asi que bueno primer personaje para mi equipo Nail, 42.000 puntos de poder 5 barras de vida pues esta y para finalizar Goku medio de películas de Z con sus 90.000 puntos de poder va a estar complicado pero bueno, yo creo que se va a poder, ojala pero bueno ya esta y para comenzar con el primer personaje de la maquina va a ser Buldo ay, bueno aqui esta Buldo con sus 3.000 puntos de poder maldito gordo de mierda mas vas a estorbar pero bueno Jizz que ya se complicó la cosa ya esta mas pareja de hecho de ganamos por mis poderosisimos 2.000 puntos de poder extra pero bueno y para finalizar con ah no es cierto porque aun queda Ginyu es decir con las fuerzas especiales Ginyu pero no Raku con sus 40.000 puntos de poder corredoida que esta medio imbecil pero no importa aun asi este serle medio respeta no y para finalizar capitán Ginyu que es mas poderoso que Goku no deberia pero bueno tan Ginyu o no es lo es no no se la verdad ya me confundi pero bueno el capitán Ginyu aqui esta y ahora si el GOAT el lider Freezer forma final que tiene 60.000 no 60 millones de poder esta Freezer y ahora si vamos vamos a pelear en el planeta Namek en esta cancion eso seria como un what if que hubiera pasado si Freezer no si Freezer si Vegetta hubiera sido derrotado y aqui vamos a ver si quieren su combate o algo pueden dejarlo en los comentarios y le agradecerian demasiado si dejan su poderosisimo like y y y y y y y y y no y y y y y y y y y Pero bueno, eso no importa Tú eres un verde, un tono Más clarito, ¿no? Ligeramente más claro Así que bueno Vamos a crear el máximo poder Fuck Ojo bien Afortunadamente tenemos bastante ventaja Tenemos 5 barras No, 5 barras de vida El imbécil de Guldo Nomás tiene 3 Tiene un poder de nivel muy bajo comparado con nosotros Y pues bueno, aquí en el Bodokai Tenkaichi 3, bueno, por lo menos En esta ISO, nos agradece bastante ¿No? Por lo menos aquí, porque ya contra Goku y Freezer Sí íbamos a cagar totalmente Pero bueno, será muy complicado A ver, tengo Las expectativas de que puedo llegar a Ginyu Incluso, quién sabe Bueno, derrotarlo ya no sé Pero Por lo menos sí quitarle bastante vida Con Si no derrotarlo con Aile Si no vamos a derrotar mínimo Bajarle mucha vida Sí, yo creo Que sí Si no es posible Bueno, toma BAM A volar Y no Esquivas Puede ser Está, esquivamos Bien ahí A ver, vamos a crear un poco más de aquí Ah Me le fui Bueno, no me quito tanta vida Como yo pensaba Ok, cúbrete Ojo Bien ahí, bien ahí Bien ahí Toma Ah, fuck Te tarda muchísimo ¿Por qué? Está mal Toma Toma Vamos a irnos para acá atrás Un rato Fuck Pero yo solo, ¿no? Si yo ocupo de algo Te llamo, bro Vamos Cargamos que al máximo Él la cagó Un poco Bien Ah, fuck Ok No importa Vamos Pam, pam, pam Bien Y todo de que No vamos mal No vamos para nada Nada mal Toma Super ataque A ver Ese sí tengo que spamear bastante Porque Dos contra cinco Y además Ahorita no hay tanta diferencia de poder Contra estos vatos Pero luego ya con Ginyu Contra Freezer Sí la va a ver hoy bastante No 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 importa No importa Sí importa Pero no importa Ah, fuck No, mal Cojo Cúbrete Bien, bien Bien, así nos quitó bastante de vida Es por una explosiva Le dimos Cuatro barras de vida Ok, mecheto Bien, tenemos máximo poder Así que está bien eso, eh Está bien saberlo Ojo Ay, coño Fuck Bien, ahí Quito Fuck Toma, toma, toma A ver, no quiero Sí, porque luego Eso iba a pasar Toma Bien Esquívalo, por favor Bien, coño Ay, ay, ay Bien Toma, toma, toma Bien Nos mandamos a volar Querido rojito Vamos, eh Coño Y está jugando bastante bien la máquina también, eh Bueno, pues sí Ah, ya se me apó el máximo poder No me di cuenta No, se quiere cambiar Pero se quiere cambiar a Capitán Giyu Y eso no se puede Y eso no puede pasar, eh No, no, no No te puedes chetar Toma Pam Pam A ver, no puedo dejar Tienes que cambiar a Giz, bro Ahí está A Rekub, que diga Bien, bien A ver, de eso A que se cambiara A alguien más Porque se cambia A este imbécil Toma Bien Ay, no puede ser Uh Me quedó bueno que esquivamos ahí Toma Se quedó Zunki Y nosotros también Así que bueno Mala No, no te chetes Bien ahí Ah, bueno No fue máximo poder ni nada Nomás fue escudo y Golpes Y energía Pero bueno Quiere cambiar Digo, se quiere chetar No lo voy a dejar Esquívalo Bien Bien, bien, bien Toma Toma, coño No puedo liberarme Oh Shit Qué buen agarre Me gustó Toma Pam Pulsamos bolitas de aquí Que aquí las La cagué Lo hice en un muy mal momento Bueno, ojo Se puso a cargar Aquí el imbécil Por eso le dimos Bastante bien Toma Y ya vamos a emparejarnos Emparejamos un poco el combate No tanto Pero ya poquito Por lo menos A ver Aquí algo bueno Bueno, por lo menos A mí me gustó Es que hayan Cambiado las imágenes De los jugadores De los luchadores Ahí arriba a la De la izquierda Y arriba a la derecha También Buen toque ahí Toma Toma Fuck Tío Pansazo Fuera la WWE Pam Últimamente me ha salido Muchos videos de la WWE Están muy buenos Los combates Aunque sean Actuados Que obviamente Habrán cosas que son reales Como Speed Que lo lesionaron Pero Todo eso Pero es espectáculo Al final de cuentas Está planeado Pero aún así Es un buen espectáculo Bueno, o sea En lo personal A mí me gusta Así que sí Fuck Tengo otro Pansazo Para mi casa Uy, viene ahí Buena esquivada No, no puede ser Pero no importa Toma Hacemos esto Maldita pared Lo salvó A mí la pared Ya me ha salvado También de muchas Así que bueno No me quejo tanto No, no Oh, ojo Creo que me puedo curar vida No lo sabía Creo que sí Pero no lo sé A ver, toma Te agarro Te mando a chuparla Un rato Y en ahí Vamos a volar A ver Regeneración Ame Ojo No lo sabía No, que Que bueno Ahí, eh Que bien Que bien No lo sabía Pero bueno Muy bueno saberlo A ver A ver La cosa Es que ya me voy a dejar La vida que me Que me curé Fuck Desturó el planeta Fuck Es que Si no hubiera sido Por su puto escudo de mierda No hubiera pasado eso Pero no importa Es bueno saberlo Es bueno saberlo Que me puedo curar Bastante bien Además ya vamos Después Contra Ginju Puta madre Fuck Bien, bien, bien Ahí Tenemos que juntar De nuevo Aquí para Para curarnos Toma No puede ser Fuck Bueno, como quiera No me quita Tanta vida Toma Voy a jugar La espaldiña Aprovechamos Fuck A ver Y también Una cosa Que si tengo que hacer Es tener Ki Porque si no Nos quitan Demasiado Ki No No te chates Y si se echa todo No importa Vamos, vamos Vamos a dejar Que cargue Ki Y yo Mientras tanto Voy a curar Ah, no puedo Fuck Bueno, no importa Ahora si puedo Regeneración a Mech Ahí está Y se cambia A Freezer No me digas que a Freezer Fuck Coño Vamos a caminarnos a Goku Cualquier cosa Que quede en él Fuck Toma Puta madre No le va Tiene suscripto de mierda No, no importa Toma Kamehameha Tenemos que huir Para cargar Ki Y ojalá que Tengamos una barra Ya De aquí Por favor Esquívalo Goku Esquívalo Bien Aunque no nos persigue Este ataque Ok, ahora si ya podemos Ir al combate Bien Ay, no puede ser Bueno, no me quitó Nada de vida Me quitó casi nada Ay, ahí por qué Me está destruyendo El traje No Fuck Andamos rayos Por tal ¿Por qué? Bueno, toma Kikidama Ya se la hago, eh Bien Le dimos Bastante bien, eh Fuck Bueno, eh Bueno, bueno Oye, eso fue muy bueno Esa de descubrir Lo de Lo de Nail Yo no me la sabía Esquívalo Uf Me cagué, eh Me cagué bastante Bien aquí Toma Ah, fuck Toma de nuevo Kikidama Mínimo para emparejar Más las cosas, eh Ok, ahora si ya con eso Será suficiente Bien Vamos Ojo De nuevo vamos a cargar Máximo poder Para poderle hacer algo Para poderlo mover Con su Ay, fuck Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Y nos va a reventar No, no importa Oh, fuck Seguimos teniendo Seguimos teniendo Activada, eh Ahí está, ahí está Toma Fuck Bien Me quita demasiada vida Con sus golpes Demasiada Ojo Bien No me dio Hikidama No pude Fuck Bueno, cargamos Máximo el ki Bien, ahora sí Toma Quédate Es pistol La espaldiña Bien Ojo 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 Con esto nos emporejaremos De nuevo Bien Incluso llegaremos Un poco de ventaja Nada más Un poco Pero igual Ya unos golpes Nos revienta, eh Ojo Bien, bien, bien ¡Se transforman! Máximo No, fuck No, fuck Me puso Me... Ay, fuck Con que nos transforme en golden, eh Porque si no Vamos a estar en la shit Ahí sí ya Completamente Por si ya nos lleva Una gran ventaja Ahora Con el golden Será Toma Esquivamos Bien Pa' tu casa, eh Maldito Vamos, vamos Bien A ver Lo quiero derrotar con Goku, eh No con Nail Mínimo a los demás Sí Esquivamos Bien, ahí Cuidado Freezer Te va a llegar por la espalda A los discos A ver, vamos, eh Una explosiva No, no sabía Ay No sabía que hacía la una explosiva Pensé que iba a hacer otra cosa Pero no Toma Muere Ahora sí, Hekidama Máximo poder En mis manos No mejoras Y se cambia Lo siento Pero este combate es de Nail Y de nadie más No me jodas No recordaba Que se llegaba Vivo Ginju No lo recordaba Pensé que No, fuck Ahora sí estamos en problemas, eh Goku tiene muy poca vida Lo tenemos que dejar todo a Nail Pero bueno No importa Nail lo bueno Que es un guerrero Namekiano Y ojalá Y podamos Podamos derrotarlo, eh Toma Ay, por qué Bueno, no nos quita tanta vida Bien, ahí No te sientes Bien, bien Toma Y creo que todavía Sigue vivo El otro imbécil, eh Este Jeez Se cambia Fuck Capitán Ginju Bien No me dio del todo Toma Toma Una explosiva Bien Deberíamos de quitar más vida, eh Porque esa mierda Este Nos gasta casi todo el ki Y además Fuck Está chetadísimo Ginju, eh Está mamadísimo Vamos a ir un poco Y aquí Y aquí vamos a Cargar ki En lo que pueda Me recupero, eh En lo que pueda Toma Bien, ahí Lo malo es que Él también ya cargó ki Ok, aún no puedo, eh Tengo que mínimo mandarlo a volar Ah, fuck Ojo, bien No, porque Fuck Oye Los agarres de las fuerzas especiales Ginju están perras, eh Toma Pam A volar No me jodas Bien, ahí te esquivo Fuck Ok, recupérate Bien, coño Ok, ahora sí Ahora sí, eh Toma Así buscando la regeneración Podremos ganar la Ginju, eh La verdad es que Para nada me acordaba Desde que seguía vivo Toma Ojo Bien Estivamos No Ay, fuck Aunque no sé qué sería mejor, eh Si Guardar el ki Para chetarnos O para Curarnos vida Pero yo creo que sí Curarnos, eh Definitivamente No, ya hace tiempo Que hace rato Ya que estaríamos muertos Pero bueno Ojo Bien, ahí Toma A volar Bien, bien Se quiere cambiar a Freezer, eh Ojo Es lo que creo yo Ojo De nuevo Conta máximo poder Bien Uvimos un rato Y no Bueno, se chetó Pero Pero se quitó vida Está Pero vamos Aquí también Nosotros Un poco Y eso me sirve Demasiado, eh Para llegar A los 4 De aquí Cuando Te lanzan Los bolitos de aquí Te Las Y las Estas esquivas Cuando se las Mandas a volar Fuck Me reventó un poco, eh Toma A volar No 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 importa Fuck Toma Bam No ¿Por qué hice esto? Me confundí Me confundí Fuck Me confundí Demasiado Va, coño Bueno, hay que aprovecharlo Ya que Ya que la cagué No importa Toma, toma, toma Toma Y no quiero hacer máximo Poder, eh Porque si no Vamos a estar en la chuta Del ki Toma, ahora sí Cargamos Mínimamente Hasta con eso Me basta Con eso me basta, eh Toma Bien Ok Ojo Bam Se quiere cambiar a A Raccoon Pero no lo voy a dejar Coria Toma Bien Oye, ya estamos a punto de derrotarlo Ahora sí A volar Hacemos esto Suficiente No me jodas Ya le queda un punto, punto de vida Ahí está Vamos Raccoon Oye, ya le derrotamos a Jizo A uno No lo sé Para No lo recuerdo No lo recuerdo No sé Toma A ver Toma A ver Ah, fuck A ver Y antes de que lo derrote O de que pase algo Quisiera Chetarme Bueno, quisiera Como bailar Como bailar Te agarro Te mando a volar Me curo Rápidamente Ahí está Y ahora sí Te derrotaré Por si acaso Nos llegaran a derrotar a Goku Que A ver No es tan loca la idea, eh Porque Vamos Con mucha ventaja Pero Es que El Staiso Este Nos pueden reventar De un superataque Toma Ah, fuck Toma Lo bueno es que nos quedaran Unas dos, tres barras de vida Con Goku A Frieza no le quedan tanto No le quedan nada No le queda ni una barra de vida Lo naranjita y ya Pero bueno Toma Oye, Maltoji Ya está poniéndose perro Ya no me estoy dejando hacer nada Me gustan bombazos Bien, bien, bien Ahora es cuando Oh, fuck Bueno Yo lo siento Yis Raccoon Perdón Pero ya llegó Tupi Toma Bien Y ahora sí el combate Terminar Esto Bien Sigue vivo Yis Y sigue vivo Fuck No lo sabía No, no lo Ah Puta madre Es que qué miedo Con este Y es que es verdad No recordaba que Que este Freezer Era el máximo poder No, no, no 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 Estamos en la shit Completamente Bien, le dimos Le agarramos la espalda Fuck Ojo Bam Toma Bien Pero esto fue lo de Nappa Tenemos que huir Tenemos que huir, eh Ay, ay, ay Qué haré, qué haré No lo sé Esquívalo, por favor Bien Le gastó su máximo poder Va a intentar cargar aquí al máximo Así que tenemos que aprovechar, eh Ojo Tenemos que aprovechar Y Yo lo siento Pero tengo que hacer el Kaioken La esquivamos Se la lanzamos la Hekira Con el Kaioken Ojo No La esquivó Fuck Ya, ya Toma barrera de energía Fuck Fuck No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No, él va a intentar cargar su máximo poder Pero Le va a tardar más Bien Lo suyo sería terminar con una finquidad, ma Pero no lo sé Pero ya no, me quiero arriesgar como ahorita Toma En la... No, la cagué de nuevo Coño Puta madre Es que no, no sé qué hacer Tienen la shit completamente Fuck Tiene bastante acorralado, eh Digo, bastante, es bastante Yo tenla cagué por... Fuck Fuck No, 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 no. Dale, que haríamos, dale No lo sé Ya no, ya no sé qué hacer No sé qué hacer Yo tenía la shit Completamente Bueno Cuando digo completamente Es completamente A ver, a ver, a ver Qué hago, qué hago, qué hago No sé si querer máximo poder o curarme Para nada No sé A ver, ojo Se viene Dime que si le doy No, no Es ש 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 וט Jeśli ש ש familiar Esquívalo, esquívalo, fuck. Fuck, no sé qué punto voy a hacer, coño. No sé qué sé, coño. A ver, hay una cosa que será muy arriesgado. A ver, incluso yo creo que no es mi marido. Se cambia, malditos. Ok, me regenero. Ok, ya con esto. Me tiene un poquito más tranquilo, por lo menos. Ya el hecho de poderme haber curado. Lo bueno que no me quitó más vida cuando estaba medio muerto, ¿eh? Porque si no estuviera hasta en la shit. A ver, tengo una idea. Que, no sé. Tengo una idea. Cargo aquí el máximo. Y me la aviento, pues qué más hago. No, no me podras. Eso me reventó. Eso me reventó el alma. Fuck. No, ¿por qué? Ya no la sé también con mi brazo, güey. Y te cambias, Freezer. No, no me jodas, no me des. Ojo, no me mató, no me mató. Va a cargar aquí, no va a tener tiempo. No me jodas. ¡Uy! Toma. No, no me des, no se no me da. Bien, bien, bien. Se curó el puto. Maldito imbécil. Fuck. No sé qué hacer, coño. Estoy la shit completamente, enteramente. Fuck. A ver, Nail, eres un guerrero namellano, no un cobarde. No, pero ¿por qué? En ningún... No, puta madre. Eso ya no fue culpa mía, fue culpa del control. Tremenda mierda. Tremenda reverenda mierda. Y luego te cambias, Freezer. ¿Qué es eso? Y se alcanzó a curar. Ah, de verdad. El magma rojo. Pesco. Toma. A ver, toma. Pam. 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 Dime, por favor, que no haces ninguna tontería. Bien. A ver, ya son más si queda Freezer. No sé qué hacer. Estoy en la shit. Ok, vamos a huir. Eso es lo primero que quiero hacer, huir. Huir y luego de aquí, no sé si es el máximo poder. Ok, toma mi barrera explosiva. Qué bien que no te... Si no, sería en la shit. Ojo. No. No, no, no. Eso sí que no, eh. Eso sí que no. Ok, no me ves. Si no me veo, no me ves. Si no me veo, no me ve. Si no me veo, no me putas ve. No, pero... Ay. Ok, ok. No sé qué hacer, eh. Mi control está putas fallando en este momento. En este momento está fallando mi control de mierda. Está fall... No. A ver. Necesito hacer algo. Porque si va a empezar a fallar, no voy a poder hacer nada. Fuck. Yo estoy aquí, pero no hay nada que pueda hacer. Y bueno, a ver si mínimo así ya... Es que el pedo es la palanquita esa de mierda. Se queda cargando aquí. Creo que ya se arregló. Fuck. Maldito Freezer. ¿Por qué tuviste que haber transformado? Uy, no, no. No, no, no. No, no, no. Aún no. Aún no es hora para morir. Créeme que no Freezer. No, es que no. Toma. ¿Cuál es el próximo poder? Ah, fuck. Dos más. Una o dos más de esas y lo reventamos. Pero el pedo es que también me puede matar. Antes de que yo lo haga... Ah, ojo. No, esquívalo. Oh, fuck. Estoy en la shit, loco. A ver, es una de dos. Máximo poder... ¡Déjame, déjame, déjame! Fuck. No, pues, es que no sé qué hacer. No sé qué hacer para nada. No sé. Ojo, se viene. ¡Se viene! ¡Se vino! Oh. Fuck. Ojo. ¿Lo derrotamos o no? Para alegrarme, digo, porque... Bien. Fuck. Fuck. Oh. Bien, lo logramos, loco. Al final... Pues... Fuck. Fue épico, coño. Fue bastante. Pero bueno. Así que... Hasta aquí. Terminamos con... Este gran reto. David Traujo. Se cumplió. Y al final... Freezer se transformó. Pero bueno. Eso no fue impedimento de que lo hayamos derrotado con Nail. Así que bueno. Nos vemos. Adiós. Bye.